Hola que tal amigos, mi nombre es Gerardo García y el día de hoy hablaremos acerca de las Hackintosh ¿Qué es una Hackintosh? Una Hackintosh es esencialmente una máquina con hardware de PC que puede correr el sistema operativo de Mac OS X ¿Cómo es que surge el sistema, las Hackintosh en concreto? Bueno pues verán, como ustedes recuerdan mucho tiempo las computadoras Mac usaban procesadores PowerPC que son procesadores hechos por IBM y a partir de un tiempo Steve Jobs cuando vivía decidió migrar de procesadores de PowerPC que se quedó hasta los famosos G5 a Intel, moverse a Intel y entonces ahí empezó a hacer, sus Mac fueron usando este procesador de Intel que fue el primer Intel Core y luego Intel Core.2.2 y de ahí empezaron los hackers o crackers a hacer estas variantes del sistema operativo ya que la arquitectura de Intel con las de las computadoras normales por así decir era muy similar a adaptarlo, a hacer adaptaciones del kernel, de varias cosas para que corra en un hardware normal y en aquel entonces era muy difícil y era algo tormentoso poder instalar al sistema operativo de la Mac adaptado en una PC en mi caso yo fui de los pioneros y empezó en concreto desde el sistema operativo Tiger, el 10.4 ahora en día ya es demasiado fácil, cualquiera lo puede hacer y no se necesitan gran conocimiento solamente hay que tener mucho ímpeto y poder lograr hacerlo y cuáles son las ventajas que obtienes al poder usar una computadora con el sistema operativo de la Mac pues bien, la principal es que como ustedes sabrán los precios de una Mac son verdaderamente prohibitivos ya que son demasiado costosas, el hardware que te proveen no es lo suficientemente potente a comparación del costo que te están costando el equipo porque más que nada lo que te está vendiendo Apple es el diseño, la mano de obra, la marca, el renombre que claro es un equipo muy bonito si es lo que quieres comprar pero si lo que en realidad quieres comprar es un hardware potente con el sistema operativo y la robustez del sistema operativo que como ustedes sabrán es un sistema basado en Unix pues pueden armarse su propio Hackintosh y pueden con lo que ustedes comprarían una Mac de Apple ustedes pueden armarse su propio Hackintosh con la mitad de precio o inclusive gastar el presupuesto que tenían planeado para comprar una Mac para comprar un equipo dos o tres veces superior al hardware que te ofrece una Mac por ejemplo ahora está muy sonado el hacer Hackintosh en vez de Intel usar procesadores de AMD la nueva serie de AMD Ryzen y hacer por ejemplo son procesadores bestiales de 16, 32 núcleos inclusive con tarjetas gráficas enormes como las Vega bueno este espero que les guste mi primer vídeo, es algo rústico, mi cámara es algo horrible pero nos estaremos viendo en un próximo vídeo, chao